En la cultura de los monstruos hormonales, el fruto de nuestra eyaculación es de género neutro hasta la pubertad. Y luego podemos elegir nuestra propia identidad de género. Está todo explicado en mi libro favorito, ¿Con qué serás un monstruo sexual? Oh, genial. ¿Cierto? Ahora exploremos un poco estas páginas. Play with firetrucks or dolls, rub a dildo, twixt your balls. We've no gender-labeled playthings, from nursery to boudoir. Macho man or genderqueer, show your anger, shed a tear. Every feeling plays an elemental part in the nurturing of a soul. Free of judgment or control, till you grow into the you that's in your heart. Este lugar es grandioso. Gender is performance, we play it as we choose. In a universe more vast than Mars and Venus. It's a dazzling color spectrum, so much more than pinks and blues. And more beautiful than simply vag or penis. See. From the high femme CEO, to the trans masc frat house bro. We've embraced a gender menu a la carte. Every he and she and they, with equal pride. And equal pay. Can live happily as the gender in their heart. Flourish as the you that's in your heart. Hotel. Wow. Realmente. ¿Canto mucho mejor que mi mamá? Sí. Oigan, ustedes cierren la puta boca. No me gusta esta dinámica. No me gusta esta dinámica. Gracias.